bueno amigos el día de hoy vengo con los detalles técnicos de lo que es el silverstone rl06 como podramos apreciar este que es es un modelo media torre el cual nos permite un buen manejo de cables buena apariencia en lo que es el diseño en este case la compañía de silverstone ha decidido por omitir lo que son las bahías en esta parte de aquí parte principal del case en la parte de arriba o color vemos lo que son el botón de encendido lo que es los usb 3.0 los usb 2.0 lo que es la conexión de micrófono y lo que es la conexión de auriculares o audífonos en este costado tenemos lo que es una una ventana en acrílico verdad para poder apreciar nuestros componentes en la parte y aquí presenciamos que es un color liso o sea que no tenemos algún diseño no tenemos nada los colores que tenemos aquí es color rojo como podemos ver el diseño es muy muy vistoso a la vista es muy bonito en la parte de arriba tenemos lo que es una rejilla de ventilación verdad que nos permite tanto proteger la de polvo y como permite el flujo de aire dentro de nuestro case esto es lo que podemos apreciar en estos lados en la parte de atrás tenemos lo que es el orificio de que tenemos un fan de 120 milímetros el orificio donde tenemos la fuente de poder y la rejilla de donde van las tarjetas de vídeo y otros accesorios que podemos tener dentro de nuestra computadora lo que podemos ver es un acabado muy bonito del case verdad el diseño está bien trabajado de parte de la compañía silberstone verdad y tiene muy buenos aspectos a la vista en el interior del case tenemos lo siguiente tenemos que en este case silberstone optó porque nosotros no pudiéramos visualizar lo que nuestra fuente de poder ni los discos duros rígidos verdad se preguntarán donde nosotros colocamos los discos de estado sólido pronto procederemos en esta opción o mejor dicho dentro del case tenemos un disco verdad aquí en la parte de atrás un ventilador y tenemos tres ventiladores frontales estos ventiladores se pueden retirar para que para colocar lo que es un radiador de 100 de lo que es de 240 mililitros o un máximo de 360 o sea de 360 para para tres fans podemos colocarlo aquí también tenemos lo que es ya colocado los pines para colocar nuestra fuente de poder verdad y todo lo demás que lleve aquí ok como podrá mover aquí tenemos una muy buena espacio se podría decir verdad pero no cabe destacar que el diseño ha sido muy bien trabajado por ellos pensando en cosas positivas de parte de los gamers en la parte de atrás tenemos algo bien interesante que silberstone colocó que vamos a proceder a visualizarlo ahorita mismo al retirar la tapa vemos como silberstone se preocupa por el orden y en este caso nos colocó un switch en el cual nosotros podemos conectar lo que son no sólo 1 2 3 sino hasta 10 fans que quiere decir eso que aquí nosotros podemos colocar todo lo que nosotros queramos es algo bien interesante porque en algunos case no lo traen y nos toca agregar lo que son extensiones nos toca ver cómo logramos ocultar esos cables y en este caso agradecemos a silberstone por este detalle otra cosa que está bien interesante es que tenemos los dos espacios para colocar nuestros discos de estado sólido y tenemos tres bahías adicionales para colocar nuestros discos rígidos el diseño está muy bonito todo esto oculto está bien trabajado tenemos materiales premium puedo decirlo de esa manera tenemos metal tenemos plástico para muchos me dirán de qué sería mejor todo en metal podría ser así pero recordemos también de que el metal tendría que ser un poquito más rústico y anteriormente los case muy antiguos carecían de diseño y en este caso está enfocado para diseño silberstone en este case hizo un muy buen trabajo diseñando algo en media torre muy interesante con unos acabados que en lo personal llenan en mis expectativas tenemos fans incluidos tenemos un switch de fans tenemos un espacio muy bonito bueno amigos esto se ha sido por hoy espero les sirva esta pequeña introducción de lo que es el silberstone rl 06 cualquier consulta o duda no duden en dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima muchas gracias gracias